Y ahora, Racing Steam Magazine presenta Revoluciones por Minuto El nuevo programa informativo y controversial sobre automovilismo Con música, entrevistas y contenidos Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada, bienvenidos Bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados Revoluciones por Minuto Buenas, muy buenas tardes, George En la casa, el chico de los controles Hola, hola, hola Anda, pal Bomby, buenas tardes Scribidi, skibidi Hugo, lo tenemos por aquí ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que hay? Y por allá tenemos a Luis Felipe, que está en los controles Y está blum, blum, blum We're here Ay, my gosh We're here Estamos por aquí hoy, activaditos directamente desde Revoluciones por Minuto Una y dos de la tarde con un weather espectacular Great weather, great weather to go fishing Oye, pero nos sorprendieron con ese weather porque estos días esto estaba por aquí Que fuego, que frío Eso es así siempre Climate change Yo no sé lo que está pasando Pero Global warming Pero ahora Tenemos un weather espectacular aquí en el centro de la Florida Así es que Estamos gozando como dice Hugo Y démos la bienvenida al maestro del micrófono Ok, al maestro, lo tenemos en la casa Así es que bienvenido, Hugo Gracias, Magda Hugo, la introducción ya es mandatoria en todo el mundo Exactamente Exactamente Si no saben quién es Hugo, tienen que salir de detrás de la roca Lo tenemos aquí Bienvenido, Hugo, una vez más Gracias, Magda A Revoluciones por Minuto Ya eres parte de nuestro team Así es que Él es el ¿Qué posición le vamos a dar a Hugo? No, no Director General Hugo no sabe que viene sorpresa Hugo no sabe que viene sorpresa Viene muchas cosas por ahí El puesto mío El puesto mío es vicesecretario adjunto A cargo de asuntos de poca ninguna U ocasional importancia Válgame Dios Ay, mamá It got hot in here Estamos calientes It got hot in here Oye Espérate Y entonces De que yo estoy a cargo Se lo cogió todo Hugo no tiene todos los puestos Así es que olvídate Por ahí No fuimos Por ahí La cosa es que lo acepten ¿Qué, Hugo? Le vamos a dar ¿Qué puesto le vamos a dar a Luis? A Luis Secretario de la Culpa Secretario de la Culpa Así que Oye, qué bien le queda La culpa es de él Oye, pero le quedó perfectamente Besar a las lágrimas Oye, saludos a toda esa gente Que están en sintonía A través de Facebook RadioRPM.com La 1030M Ok Matas y turquino Corazón de Fiebre En Facebook There you go 104.7 FM 10.30 AM 10.30 Estamos hasta en las estaciones de gasolina Papá Oye Estamos súper contentos Y para aquellos que están escuchando Que no los hayan Saludos a ellos también Ay, mi madre Ok, ok Los que escuchan escondidos Sí, escuchan escondidos Ah, los que están detrás Hay mucho, hay mucho Sí Los que están por detrás de la piedra Como decían cuando La época de los civis ¿Te acuerdas? Dios mío Ah, está escondidos Por detrás de la piedra Mira Eso es así Hasta los chinos nos escuchan Eso es así Muño, muño, muño Muño, muño Así que tenemos muchísimo Muño, muño, muño Muchas gracias Muchas gracias Míralo, chilo, míralo Sí, te lo estoy diciendo Hay que celebrar Los tres auspiciadores nuevos ¿Sabes qué? Eso es así Tenemos tres auspiciadores nuevos ¿Verdad? Que es la gente Delirium Motorsport Body Rojas Ajá Tenemos también a la gente De Junior Tires Motorsports Ajá Y con nosotros está también Ay, Dios mío Race, race ¿Ah? Race Mectec Mectec Institute Ajá En la South OBT Y para la semana que viene Vamos a tener también A la gente de Freddy Race Cars Freddy Race Cars Exactamente Gracias Y bueno, pues Luis Felipe como siempre Haciendo magia Ya mismito Pues vamos a verlo O lo vemos cuando ¿Cuándo? Después de comercial They don't want to miss it They don't want to miss it Cuando vayamos a comerciales Vamos a ver eso Que es extraordinario Le quedaron muy bien Así es que Oye A la Román Estamos gozando Se quedó de show eso Luis Felipe Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias de verdad Ok, bueno señoras y señores En el día de hoy Lo que le tenemos Es para pelos Ok, usted no se puede Despegar de ahí ¿Qué pasó? Porque tenemos a Hugo Con todo un calendario Con todo un calendario de evento También tenemos El público Que ellos siempre Controlan Nuestras ondas radiales A lot of people También tenemos Oye Les voy a hablar De Elon Musk Este inventor Que nos ha puesto En Marte Nos ha puesto En la China A lo mejor A lo mejor Va a llamar por teléfono Exactamente A lo mejor Oye No estás muy lejos No, no Dale, dale Dale Bombi Desde allá Desde el espacio Si queríamos un carro Yo le dije Que aunque llamara Fuera suficiente Exactamente Bueno sí Porque el carro El carro está bien lejos El carro está llegando a Marte Oye Pues le vamos a hablar Les tengo una pequeña Biografía de Elon Musk Inventor Director Oye Y es director De la Tesla Motors Válgate Hay dinero Hay dinero Y del ex Ajá SpaceX SpaceX Ah el SpaceX Oh Estamos pensando mal No es triple X No es triple X Es SpaceX No es X Ese carro rompió Todos los récords De velocidad De altura Ajá Que más rompió Ok Imagínate tú Este Ese carro Va a estar en órbita Por mucho tiempo Mucho tiempo Pero eso Se lo vamos a explicar Al público Después de La pausa La pausa Sí señor Ya llegó el que tanto esperaba Street Legal Wet Tire Shine El que no salpica Tu carro Pasaste horas lavando tu carro Y quieres darle ese brito espectacular A tu goma Le echas un Tire Shine Cualquiera Cualquiera Ahí viene sale Y al ratito Ya está todo salpicado Pues mira Se acabó la salpicaera Llegó el mejor El que más brilla El que más brilla Y no salpica tu carro Street Legal Wet Tire Shine Pídalo en tu tienda favorita El de la lata negra El wet El que no salpica Garantizado Street Legal Wet Llegó para quedarse ¿Sabes qué? Ya es el número uno Recuerda pedir El que no salpica Street Legal Wet Y la competencia Lo sabe Y están temblando En Powder Coating Specialty Utilizan una técnica De alta calidad Para cubrir hierro Aluminio Cobre Acero inoxidable Y cristal Resistente al óxido Y más duradero Para que los aros De tu auto Tengan ese terminado especial Y duren hasta 10 veces más Que cuando son Simplemente pintados Visita Powder Coating Specialty En el 839 Soul Dust Trail En Kissimmee De lunes a sábado De 9 a 5 Powder Coating Specialty Tiene mejor servicio Son más económicos Y su trabajo Está garantizado Para precios competitivos Pregunta por Jimmy o Eric Al 407 452 2423 Al pizza No solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también Preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer Su orden por teléfono Llame a Rubén Al 407 935 50063 Localizado En el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán El servicio Que los han hecho Famosos Berling Race Club 407 910 8226 Fabricación de autos De competencia Medio 3 cuartos Y full chasis Roll bars Roll cage Cajita de wheelie bars Chapas para four links Mangas de diferencial Forrado en aluminio Y carbon fiber 407 910 8226 Building Race Club Estudiar es la clave del éxito Megtech Institute Tiene un programa de estudio para ti Puedes estudiar y finalizar en 15 meses Mecánica con inyección computarizada Mecánica diésel Soldadura industrial O mecánica racing 407 888 1111 407 888 1111 O MTIFL Punto com Puedes comenzar ya En Megtech Institute En horario diurno o nocturno Sus facilidades están en la 8620 de la Orange Rowson Trail Clases comienzan el 22 de febrero Delirium Motorsports Número 1 En el Mill Hoover Road Winter Haven, Florida Teléfono 321 2866 641 Somos especialistas en instalación y programación de computadoras Bus Controllers Mecánica Racing Fabricación Engine Assembly Combinación y montura de sistemas turbo Intake manifold Fuel rails Además Widing harness Contamos con más de 20 años de experiencia Únete al círculo de ganadores con Delirium Motorsports Número 1 En el Mill Hoover Road Winter Haven, Florida Teléfono 321 2866 641 321 2866 641 Se te pinchó una llanta Tienes las gomas gastadas Junior Tire te resuelve Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación Los tiene Junior Tire Motorsport Reparamos y montamos todo tipo de gomas Si de gomas y aros se trata Te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación Junior Tire Motorsport Tu experto en gomas nuevas o usadas Te resuelve en el 4725 All Golden Road en Orlando Llama a Junior al 407-249-8899 Iturrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad Se producen por folios de gomas y gomas Para precios competentes Llama a 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers, actividades, producciones y mucho 407-694-2654 Iturrino.com Les habla Miguel Cotto No se retiren, que están escuchando Revoluciones por Minuto Muy buenas tardes Muy buenas tardes querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos una vez más A este tu programa de todos los sábados Revoluciones por Minuto Oigan y recuerden, recuerden que esta sección les llega a todos ustedes por al pizza La auténtica pizza a estilo New York Localizados en el Bryan Street en Kissimmee ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Estoy viendo una cámara movida Estaba mirando al robot Pero ustedes no saben que estoy hablando Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Saludos, saludos All right, vamos a empezar de nuevo Localizados en el 1107 de la Bryan Street en Kissimmee Con teléfono 407-935-0063 Oye y llámalos ahora y ordena por teléfono Eso es bueno Eso es bueno, eso es bueno Tenemos que traer a un par de gente Putlos en el van y ir a nuestra pizza También queremos darle la más cordial bienvenida a Freddy Race Cars Y le damos gracias al señor, ¿verdad? Que Freddy ya está restablecido de último percance de salud que tuvo Freddy Race Cars es donde te construimos Desde un cuarto de chasis hasta un full chasis ready para certificar Hacemos roll ball, roll cage, tren delantero, mangas en diamante Bases para paracaídas, carbon fiber, aluminios, en fin Todo lo que necesitas para tu auto de competencia Freddy Race Cars lo fabrica Tráenos tu idea y nosotros lo hacemos realidad En Freddy Race Cars, además contamos con el servicio de Dino Los 7 días, 24 horas Sí, los 7 días, 24 horas ¿Tú sabes por qué, verdad? Ah, ¿por qué? Porque ellos necesitan una excusa para hacer los sopones de madrugada Oye, mira, este Hugo Pablo González Mato dice Saludos, Hugo, de tus admiradores Pablo Rankin y Pablito Anda pa'l cara Sí, tremenda gente Pablo Rankin, papá Sí, leyenda Tremenda leyenda Tremenda leyenda Padre e hijo, ¿verdad? Que le han dado tanto al deporte, ¿verdad? Pues Freddy Race Cars está, recuerden, en la Michigan Avenue El 2828 en el suite 101 en Kissimmee Claro Con el teléfono 856-200-7911 Oye, Hugo, y también saluditos para Nelson Pacheco Dice, saludos de Lancaster PA A Lancaster, Pensilvania, sí Sí, frijito y esa gente todavía están de fiesta Acuérdate que ese es el territorio de los Eagles Eso es, Eagles Están celebrando todavía Saludos a San Rico que también está por ahí, ¿verdad? Alan Oman, saludos también Leonel Rodríguez dice saludos a todos Oye, San Rico paró el proyecto, ¿verdad? San Rico y lo están actualizando Sí Y la verdad que está quedando espectacular Ah, tenemos por ahí Dice Tato que está llamando por ahí Vamos, vamos a ver ¿Dónde está nuestro amigo Tato? Tato Cededo Tato Hernández Hay muchos Tatos Este es Hernández Y Tato bien Y Tato bien Vamos a ver Ok Vamos a ver por aquí San Rico Reis Saludos 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 Sí, saludos Saludos a todos ellos Vamos a tomar la primera llamada del día Rapidito Adelante 1 y 15 de la tarde Con Magda Bombi Hugo y Luis Hello Hello Buenas tardes, buenas tardes Hello Hello, hello Me oyes por ahí Claro que te escuchamos Tato Tato, Tato 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 bien Tato Hernández Aquí en la casa Lo que pasa es que estoy por aquí En un área que parece que La señal no está trabajando muy buena Me moví ahí a ver si Tenemos mejor sintonía Sí, te escucho ¿Cómo están ustedes todos por allá? ¿Todo bien? Todo bien Todo bien, Tato ¿Qué está pasando? Dímelo Ya usted sabe, señor Juguillo Estamos ahí Todo bien y eso Llamando para allá A pasar los ratitos Ahí con ustedes En el área De los deportes Ya usted sabe que a nivel De la grande liga Para Faltan 13 días Para que comiencen los entrenamientos O sea, para el 21 De febrero Pues empiezan los entrenamientos En toda esa área De la Florida Lo que es Bradenton Sarasota Napoli Por Charlotte Greenwater Tampa Así que todos esos aficionados Del paypal Pues se pueden ir dando citas Para que vean a sus equipos Favoritos ¿Cómo están? Se dice que pasa esta temporada Pues Boston Minnesota Houston En la americana Son los favoritos Los Doyle Y los Cardenales En la nacional Se hablan de ellos Vamos a ver Qué es lo que pasa Con ellos A ver cómo están ahí Mientras tanto A nivel de la NBA Se está trabajando Con todos los equipos Ahora mismo Tocando bocina Está jugando Como si yo me llamara bocina En vez de decir Vaya tata No, me toca la bocina A nivel A nivel de la NBA Pues mira Si un día Como ahí fueran los play-offs Que todavía faltan Pues el cuadro Está más o menos así En la conferencia del este Toronto Boston Cleveland Washington Milwaukee Indiana Miami Philadelphia Son los primeros ocho Que están contundentes En el área del oeste Golden State Houston San Antonio Minnesota Portland Oklahoma Los Ángeles Cleveland Denver Pues son los primeros ocho equipos ahí Que están respectivamente En cada división Para cuando sean los play-offs Pues más o menos Así entrar y cualificar En cuanto a la aceleración Pues ya les pudería meter Los carros están En Puerto Rico Hoy sábado Acá pues está Isaya Trabajando con eso A ver si que tan pronto Los podemos sacar del muelle Porque Allí en el muelle Hay más de 10 mil vagones De cosas de FEMA Y todo eso Que se está trabajando con ellos Para ver si entonces Los podemos tener Desde esta próxima semana En exhibición En Plaza Las Américas Tato ¿Qué sabemos Sobre lo que está haciendo Edwin Burgos En el Loquito Killer? ¿Qué información tenemos Sobre eso? Eso es secreto de Estado Voy a dar la primicia Aunque después Tú y Loquito me maten Pero ya pues Loquito viene para Puerto Rico También para el Festival Panamericano Mira qué bueno En estos días Se está trabajando Para que salga el carro Para acá Para entonces trabajar Unas cosas Hay un corazón nuevo Que estaba en Barranquita Escondido Pues ya se sacó Y se va a trabajar con eso Así que Loquito Va a estar en el Festival Panamericano Mañana Loquito Corre en el Jeep Fugitivo 4x4 Una vez salió un video Donde se había virado en él Cuando era solo Una caja más pequeña La la confesionaron más Con un motor más grande Y va a estar mañana En Juana Díaz Que hay 4x4 Así que más o menos Eso es lo que está Loquito va a estar en Salinas Entonces En el Festival En el Festival Panamericano Ya di la primicia Ya sé que Arturo Después me va a guindar Y Loquito Pero Dicen que el que dará Antes de dar a Loquito Dile a Loquito Que paren Que paren Guayama Antes de entrar a Salinas Que paren Guayama A ver si bregan con él allí Sí señor Dile paren Guayama allí Para que quede un paño De copolías fiestas Y caiga encima De un tiburón viudo También va a parar Allí en los pinchos En los del garaje Para comer Ese par de pinchito también Válgate Ya ustedes muchachos No les tomo más tiempo Muchas gracias por los oportunidades Es más o menos Lo que está pasando Casi por encimita Del deporte Y la aceleración Así que continuamos allá Con ustedes En el área de Orlando Allá Compartiendo con ustedes Con el Hugo Con Manta Y los muchachos allá Así que saludos Y el próximo estado Pues estamos con mucha más información Muchas gracias Directamente De Puerto Rico Tato Hernández Señoras y señores Lo tenemos ahí Ok Bueno Hugo Aquí te envía Aquí hay mucha gente Dice Elio Desmond Dice Hello Hugo y Magda Desde Dorchester Dragway Ok Esta es una de las pistas Que está acá en el sureste de la nación Y es impresionante ¿Verdad? Como el entusiasmo de los corredores En esta pista Próximamente va a haber un encuentro Import vs. Domestic También categoría index Y mucho más Pero lo particular de este evento Va a ser que tiene 30 mil dólares en premio Anda pal cara Y Dorchester Y Dorchester Dragway Ahí en North Carolina Así que estén pendientes Que vamos a tener mucha más información Para ustedes En las próximas ediciones De aquí de Revoluciones por Minuto Ok Fíjate que también Dice saludos Desde Augusta, Georgia Jorge Cruz Dice También te envían ahí saludos Dices Luis Chule Ajá Luis Chule Luis Chule Saludos Chuleta Sí Chule Calderón Tremenda persona Sí Iván Ortiz Nuestro Iván Ortiz Iván Ortiz Reyes Saludos Bienvenido Saluditos para él Oye Hugo Un abrazo Iván Tremendo Tremendo un abrazo Félix Vega También dice saludos Ah Félix Vega Félix Payne Mi gente Félix pues tuvo un Starlet Que la tuvo en campaña Por mucho tiempo Y ahora tiene un auto En un stadion Verdad Que también lo tiene En competencia En seis cilindros Tenemos una llamadita en línea Adelante Adelante Buenas tardes Hello Buenas tardes Magda Soy Juan ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás Juan? Juan Bien Buenas tardes amigos Ollentes de RPM Magda y Turrino ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien Todo bien Tenemos un invitado Acuérdate que ahora Tenemos un nuevo integrante De Revoluciones por Minuto Que es el señor Hugo Unpierre Así es que La leyenda La bienvenida Muy bienvenido A este show El mejor de Orlando Bienvenido Y espero conocerlo en persona Y está En buenas manos Mi amigo Mucho gusto Cuéntanos Juan Juan Cuéntanos que Tengo entendido Que hoy son La final de cualificación Para Daytona 500 Bueno Bueno se está llevando a cabo Todavía la Quali Lo que llamamos La Quali Para Daytona Tenemos una invitada Una persona muy especial Que está agregando A cualificar Que ya no va a correr más En la NASCAR Pero muy conocida Por Magda y Turrino Bueno Por Magda no Por los Towing Trucks Porque siempre Tiene que llevarnos Todos Towing Trucks Para allá Para la cara Nuestra querida amiga ¿Quiere? Nada menos Nada más Dani Patrick Que va a estar corriendo Las 500 millas De Daytona Con el sponsor Que la inició a ella Que es Go Daddy So esperemos Que la semana Entrante La semana Entrante Yo estaré Presente En la carrera Ahí estaremos Viendo lo que pasa En el auto En ese En las 500 millas De Daytona Que es la Super Bowl Para la NASCAR Que se calcula Más o menos Unos 170 mil aficionados Más o menos Que van a Daytona Ese día Pero antes Amigos Vamos a contarles Un poquito Que pasó Les parece Rapidito Un informe Rapidito De lo que era Puso en la Rolls 24 La semana pasada Ahí mismo En Daytona Bueno Pues les cuento Que rompieron El récord de millas En 24 horas 2850 millas Se corrieron En las 24 horas 24 horas De Daytona En el En el circuito Que es Que es 3.56 millas Muy bien Los grandes Los grandes ganadores Créanoslo Fueron Los brasileros Joao Barbosa Philippe Albuquerque Y el hijo De nada más De Emerson Fittipaldi Christian Fittipaldi En un Cadillac Fueron los grandes Campeones Que quedaron Ahí Ahora un hecho Muy Sí señor Dígame ¿Qué tal de la controversia De las marcas? ¿Cómo estuvo eso En la Rolex? Pues óyeme La controversia De las marcas Estuvo muy buena Puesto que Óyeme Es una carrera En la que tiene Todo tipo de carros No hay una específica Que sea carro Chrysler No Acura Mercedes Ferrari Lamborghini Porsche Cadillac Fue una competencia Muy buena Y se llevó O sea Todas estas marcas Es un gran test Para ellos Para ver Cómo están Ahora se viene La otra carrera Muy interesante Tú sabes cuál es El próximo mes Mi amigo Ok ¿Cuál es? Las 12 horas De Sebring Sebring Que ahí estaré De Sebring Se llevará Es tremendo aquello Bien bonito Exacto En febrero En marzo 14 al 17 Se estarán llevando a cabo En Sebring Ahí estaremos ¿Verdad Magda? Ahí vamos a ir A hacer una serie De datos muy interesantes Si me invitan voy Si me gusta me quedo Oye Desde que Magda Lo maneje Estás bien No hay problema Ten cuidado con Magda Porque en vez de Sebring Oye Si va para Sebring ¿Saben dónde termina? Ok En Chicago Entonces prefiero Tengan cuidado No wey Qué amigo me gasto Tranquilo Pero si llevan Con mi descargo De gallina No hay problema Ahí tienen derecho Para todo el tiempo Marca El último dato Juan es amigo tuyo Juan no es Bueno Si es amigo mío Pero es un amigo mío Malo Qué malo Qué malo Yo le he dicho Que las piernas tuyas Son muy bonitas Que parecen una gallina La carne o gallina Son hermosas Al que no le guste Que lo diga ¿Verdad Lucho? Luis Hice eso No wey Lucho las conoce Lucho las conoce mejor que yo Yo me quedo callado Bueno Juan Bueno Juan Gracias por todo Magda El último ratico interesante Acerca de la Rolex Tú sabes quién es El que rompió el récord Que tiene De más carreras ganadas En el mundo De la De De la Rolex ¿Quién es? Carl Busch ¿Quién es? No No, no, no Como empresario Como dueño de equipo Oh Ahí no se deciste A ver, a ver Tala, na, na, na Tala, na, na Tala, na, na No tenemos mucho tiempo Su casa lo conoce Ganassi Ganassi No Y el que terminó la carrera Y el equipo de él Fue el que quedó campeón Mira Mira Un dato curioso En las últimas carreras Los Rolex que fuimos El señor Ganassi Se impresionó muchísimo Con Magda Y tenemos una foto No la tengo aquí en las manos Pero voy a poner la foto De Ganassi con Magda Estaba muy impresionante No, pero mira Yo tengo una con Magda Estar Tensivo Y Magda ¿Ah? No Hay una con Ganassi No, no, no Déjame decir Les cuento una cosa En vez de Magda Pedirle el autógrafo A Chip Ganassi Chip Ganassi Y el autógrafo A Magda Nos vemos En la parte de la semana Gracias Juan Cuídense Mucha suerte Y nos hablamos La semana siguiente Desde Daytona Gracias Juan Yo tengo un amigo Que fue ahí A la Rolex 24 ¿O sí? ¿Sabes cómo salió de la pista? Sí Con ojeras sin límite Porque se quedó despierto A las 24 horas Ay qué demonios Ok Hugo Hugo dice Hugo Saludos desde Jersey A la gente de Ay bonito Ok Qué bueno Qué bueno Elin Sintrón por ahí Y muchísimas otras Demencia Tengo aquí unos cuantos Tenemos Sock Abram Saludos desde El Monte de Texas Y Juan Saldariaga Que nos sigue escuchando Gracias Juan Muchas gracias a todos Por su sintonía Aquí En Revoluciones por Minuto Recuerde que estamos Transmitiendo también Simultáneamente A través de la página De Azón de Fiebre En Facebook Y gracias por su sintonía Y recuerde que nos pueden llamar 407-260-0000 Es la línea para Línea directa Y acción 407-260-0000 Por ahí lo tenemos Adelante Buenas tardes Buenas tardes Buenas 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 No ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era el El buridito? ¿Cómo es? Teng, teng, teng 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 Teng Tengo una pregunta Ajá Dime Javi Dime Tengo una pregunta Ajá Tengo un sobrino Que es handicap Ajá Le falta una pierna Ajá Y lo llevo a la pista ¿Dónde lo pongo? Ahí Hay algo para los agentes Handicap En la pista ¿Dónde te parqueas? ¿Dónde llegas? ¿Dónde? Bueno, Hugo Hay un parking Para handicap En la pista En el área De Orlando Speedway Sí Hay un sitio Que es específicamente Para estacionamiento Para los handicap Está Detrás de la torre A mano izquierda En la entrada Es El área que está Inmediatamente detrás De la torre de control Y de hecho Hay una especie De plataforma Que es con ese propósito Es para que Los que son handicap Puedan estar allí Y observar No, no Porque como No sé Porque como Yo sé que antes Porque yo llevo aquí Mucho tiempo Ok Había una Había una Jampa Y había Pero no sé Como esto lo habían cambiado Yo no lo he visto No, no Pero allí está Sí, sí Sí, las facilidades existen Sí, sí Las facilidades existen Pero de que no las usen Es otra cosa Bueno Para mí que la están utilizando Porque normalmente En los eventos Veo que hay mucha gente Que se estaciona En esa área Y utilizan la plataforma Que está Ahí en el área De los breaches Para ese propósito Exactamente Porque yo me acuerdo En la Street National Había un policía Ahí El que no era handicap Y se metía allí Y el te sacaba Salte Salte Así es Sí, un guardia que había Antes te recuerdo Pero Ya de esos años Ya yo no veo eso Ya yo no estoy yendo Por eso No sabe cómo es No, le invitamos Le invitamos El día Diez y once De marzo Hay un evento Bien interesante De los autos compactos Pues es la segunda ocasión Que se va a llevar a cabo La eliminatoria especial De los autos old school Y también es La primera ocasión Que los autos Tracción delantera Que vienen Ganándose el arraigo En el corazón De las fanaticadas Van a estar allí Disputándose Veinte mil dólares En premios Saludos Chapulín Oye Que tremendo Así tienes que ir Ok Gracias Gracias Jafi Gracias Jafi Bye bye Bueno también Continúo Hugo Porque tenemos ahí Tremendo calendario De eventos Eso es así Eso es así Bien activo El itinario Este fin de semana Para Para aquellos que Wake up call Tiene Hugo tiene Por ahí Pero vamos Mientras tanto Mientras tanto Saludos desde la capital De la aceleración En Puerto Rico Pedro Aponte Juan Nito Rivera Reinaldo Nieves Iván de León Oye Oye Tanto tiempo Iván También tengo aquí Saludos a Jungle Shop A David Que llegó de Humboldt Park De Chicago anoche Saludos a él Al Correio de la Cancha Chapita Peugeot Performance Arubenda Alpiza Lucimal Y Perlita is back Le cuento ya mismo Perlita is back El Jetty New Generation Miranda con el New Starlet Que van a acabar El Cold Blue El Shrek John Moraco MSP Racing Junior Tiger Que tuve por ahí ayer Tremendo Cambiaron las facilidades Tremendo Luis Chule Javier Ortiz Y un saludito Jorge Bachelet Que tuvo un accidente Y a Forito Luis Robert Saludos a todos ellos Bien activo Bien activo El itinerario En este fin de semana Para aquellos que Les gusta estacionar Una mesita Al lado de la butaca Y un buen bolo Ahí lleno de Popcorn Y entonces Buscan un poco De velcro Para hacerse Posicionar El control remoto Cosa que nadie Cambia los canales Hay mucha acción En la televisión Están Las cualificaciones De la NHL Y Winter Nationals En Pomona Que son hoy También está Señoras y señores Las cualificaciones Finales de NASCAR Son hoy también Hay muchas cosas En este fin de semana Es el Ponday Sunday Mañana domingo Mañana sí En Orlando Speedball También Así que estén pendientes Señoras y señores Que hay mucha acción Para el sábado Diecisiete de febrero Continúa la La acción ¿Verdad? En En la Es la segunda carrera De puntos De NHRA En Orlando Speedball Con la participación De la categoría Super Pro 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 Cycle Junior Street Y Junior Tractor El domingo Dieciocho Pues ya usted sabe A partir de las dos Y treinta de la tarde Las quinientas horas Las quinientas horas De Daytona En NASCAR Ajá Y para el viernes Veintitrés Al domingo Veinticinco De febrero El Pro Winter Warm-Up De los NHRA Pro Mods Van a estar En la superpegada De Orlando Speedball Y también En la serie Lucas Soy Sportman Series Donde participa El puertorriqueño Wally Don Wally Waldemar Rodríguez De Cidra Puerto Rico Con su Camaro Que tiene En el pit A Rafael Felo Roldán En este fin De semana Estuvieron Practicando Ahí en Orlando Speedball Y la verdad Que es impresionante Ya la máquina Anda por los Ocho o tres Bajitos Es impresionante Willy en la salida Así que no lo olviden Esto va a ser Para el veintitrés Al veinticinco De febrero En la pista De Orlando Eso es así Así es que Bombi Hoy también Que es lo que tenemos En el Orlando Speedball Bombi hoy No Hoy Hoy Cadillac Attack 2018 Si los portones Abrieron a las diez De la mañana Racing 10 a.m. To 5 p.m. Admission $15 Impresionante Yo los he visto En los diez segundos Y hay uno de ellos Que camina En los nueve segundos No yo los he visto Por la calle Con las lisas Y todo por ahí Para abajo Oye un saludito Especial A Will Don Omar En el día de hoy Que está cumpliendo Happy birthday Will Así es que Saludos Para Don Omar Así que Te queremos muchísimo Te esperamos ver En una pista Will es parte De la familia Claro que sí Siempre que me bebe Dice Doña Magda Doña Magda Doña Magda Y a mí me bebe Me abraza a las millas Saludos a Will Lo queremos mucho Gracias Y por tu amistad Tremenda persona Y su familia Tenemos una llamadita Hugo por ahí Mira Sí Buenas tardes Buenas tardes Adelante Hello Buenas tardes Buenas tardes Ahí está John Force Es de la motora Pelita 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 Espera un momento Pelita ¿Qué está pasando? Que hace tiempo Que no te veo En el Climastree ¿Qué es lo que hay? Bueno Ya mismo Me había cogido Unas vacaciones Mi niño Mi familia Ya mismo Venimos De nuevo Para Como dicen Para la pelea Hicimos muchos cambios Estamos poco a poco Con el favor de Dios Cuando uno cambia Salen 20.000 problemas Pero hay que seguir Para adelante Así que estamos Poco a poco Pues Aquí estoy un poquito Bici con el nene Pero Decidí llamarlo Gracias Y dije Déjame darle una llamada Pero ya tú sabes Tengo ya mismo El próximo pupilo Por ahí Treniéndolo Ya el loco que crezca Para pararlo ahí En frente a las luces Y que muchos De los hijos De los demás Sepan Que la cría Siempre sigue Y que estamos tratando De seguir adelante Una Como dices tú Una Legada Legalidad Es que se dice Como que Como que se dice Una Tiene un nombre No lo escuchaste Le va a dejar Un legado Un legado Un legado Y pues Este Ya prontamente Estamos por ahí Estamos casi casi Lo que pasa es que Cuando tú dices Tus sueños Pues muchas personas Te los quieren tronchar Si Los envidiosos Y mejor a veces Callao Si te vas a comprar Una casa Quédate callao Si te vas a comprar Un carro Quédate callao Oye La ley del silencio Si Perlita Cuando te vamos a ver Aquí en la estación Te invitamos Para que vengas Siempre Formamos una bulla Esta es tu casa Y te queremos ver pronto Por aquí Y sabemos que Ustedes saben Ustedes saben Que ustedes son Los favoritos míos No hay ninguna otra más Lamentablemente ¿Quién le duela? Eso es así Pues si Prontamente Prontamente Pues iremos por ahí Y los dejo Un poquito Porque estoy ajorado Aquí el nene Me está pidiendo leche Estoy en el background Y estoy parqueado Hablando con ustedes Y preparando una botella Eso es buen padre Yo no sabía nunca Yo no sabía nunca Lo que el trabajo De una mujer es Pero Dios mío Dios bendiga Todas las mujeres Porque de verdad Que tienen que Dejar fuerte Perdita Perdita Tú tranquilo Acuérdate De lo que hablamos En una ocasión Ustedes remóntese Como el águila Y vuele por encima De toda la situación Eso es así Eso Créeme Hugo Eso me lo dijiste Para que sepa Que tengo Recopilación de eso Que me dijiste En Miami Eso es así Justamente cuando Tuve mi situación Con mi hija Que mata ¿Sabes? Muchos saben En la siguiente Mi hija Fui a correr A la pista De De Mi ñaña Allá en County Line Sí Recuerdo Y fuimos En una situación En la cual No teníamos Ni para gasolina Y tú Me dijiste Perdita Remóntate Como el águila Concéntrate Ganamos el match Y ganamos el evento Y eso nunca Se me va a olvidar Eso vale Eso vale Aguanten esa Lo que le da Para la otra Eso nunca Pero para los que No me conocen mucho Y a veces dicen Por ahí Que no me oyen O que me ven Acuérdense Fueron ocho trofeos Y hay evidencia De eso Y ustedes ¿Cuántos tienen? Con eso los dejo Oídense Y los quiero mucho Y nos veremos pronto Y gracias Perlita Igual Saludos a la familia Gracias Lo que pasa La gente no acepta La gente no quiere Aceptar El 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 trayecto De Perlita Si hay veces Que la verdad Incomoda A las personas Verdad Y verdad Que la trayectoria Tú no puedes O sea La historia Tú no la puedes borrar La historia Está escrita Y punto Eso es así Y las luces De perlita Todo el mundo Todo el mundo Opina diferente Pero la verdad Gloria Mira Mira como estoy Esperando Gloria Se está dejando El pelo largo Ok Bueno Gloria Hair Salón Señoras y señores Se especializan En manicure Pedicure Tintes Recortes Peinados Maquillaje Están localizados En el 9645 Del East Colonial Drive Con teléfono 407 275 6494 Si quieres tener Salud Equilibrio Y bienestar Llama a Gloria Hair Salón Estoy viendo ahí Que ella tiene También ahí Oxigenoterapia Que eso para mí Es bien bueno El otro día Estaba aficiado No podía ni hablar No Hugo Eso es para el pelo Eso es para el pelo Ah es otra cosa Sí eso es otra cosa Ya yo iba a llamar Para allá Ay Dios mío Y recuerden También Oye Tienen el oro También Ella tiene el oro Para el pelo Sí oxigenoterapia Ellos tienen el nuevo Tratamiento De oxigenoterapia Y es tremendo Ellos A mí me dieron Ese tratamiento Y mi cabello Cambió completamente Ahora bueno Vamos a hablar De Rainbow Grooming Ah Bueno Rainbow Grooming Llama a Ricardo Lai Si quieres Consentir a tu mascota Al 407 956 7466 Ah mira Marta Ajá Mita Yo tengo un amigo Que quiere saber algo ¿Qué? Que si él puede llamar ahí Para que Trabajen a la perra De su esposa Ay mi madre Dios mío Uy Dios mío Nos van a botar Yo todavía estoy Madre Yo todavía estoy luchando Con el perro mío Porque no lo pueden No lo pueden bañar No ¿Por qué? No Es un pitbull Lo muerde Lo muerde Lo come De ajanca el brazo Muchachos Bueno pero recuerden Llamen a Ricardo Si quieres consentir A tu mascota Es completamente Móvil Llegan hasta tu casa Así es que Llámalo de nuevo A Ricardo Lai Al 407 956 7466 Ellos tienen National Certified Pet Groomer Están certificados No es que No es que Compre una guaguita Por ahí Monté un lavamanos Y un poquito de champú Exactamente Bueno lo que vamos a hacer ahora Oye un saludito Para Melvin Melvin Gorit Que está Melvin nos está viendo También por ahí Así que vamos a ir A Iván de León También A Ponte Condunganation Corolla También está por ahí Eduardo Andrés Alexander Toro Y Ricky Chasis Vázquez Un aplauso para Ricky Oye Tremendo Ricky Vamos a estar pronto Por allí Así es que Vamos a ver Todas sus facilidades Raúl Rodríguez Saludos Ahora señoras y señores Hugo Tíralo Vamos a un comercial Seguro Bueno mi gente Escuchen los mensajes De la gente Que respalda nuestra misión Nuestra visión De estar aquí Todos los sábados Para brindarle a ustedes La más completa información De lo que está pasando En el mundo De la velocidad Y mucho más Revoluciones por minuto Regresamos Ya llegó el que tanto esperaba Street Legal Wet El que no salpica Garantizado Street Legal Wet Llegó para quedarse ¿Sabes qué? Ya es el número uno Recuerda pedir al que no salpica Street Legal Wet Y la competencia De 9 a 5 Al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho famosos Berlin Race Club 407-910-8226 Fabricación de autos De competencia Medio Tres cuartos Y full chasis Roll bars Roll cage Cajita de wheelie bars Chapas para four links Mangas de diferencial Forrado en aluminio Y carbon fiber 407-910-8226 Berlin Race Club Estudiar es la clave del éxito MECTECH Institute Tiene un programa de estudio Para ti Puedes estudiar Y finalizar en 15 meses Mecánica con inyección Computerizada Mecánica diésel Soldadura industrial O mecánica racing 407-888-1111 407-888-1111 O mtifl.com Puedes comenzar ya En MECTECH Institute En horario diurno O nocturno Sus facilidades Están en la 8620 De la Orange Rolson Trail Clases comienzan El 22 de febrero The Little Motorsports Número 1 En el Mill Hoover Road Winter Haven, Florida Teléfono 321-2866-641 Somos especialistas En instalación y programación De computadoras Bus Controles Mecánica Racing Fabricación Engine Assembly Combinación y montura De sistemas turbo Intake manifold Fuel Rails Además Winding Harness Contamos con más de 20 años De experiencia Únete al círculo de ganadores Con Delirium Motorsports Número 1 En el Mill Hoover Road Winter Haven, Florida Teléfono 321-2866-641 321-2866-641 Se te pinchó una llanta Tiene la goma gastada Junior Tire te resuelve Los mejores precios En aros y gomas nuevas Y usadas Para todo tipo de aplicación Los tiene Junior Tire Motorsport Reparamos y montamos Todo tipo de goma Si de goma y aros se trata Te ofrecemos el mejor servicio De balance y reparación Junior Tire Motorsport Tu experto en gomas nuevas O usadas Te resuelve En el 4725 All Golden Road En Orlando Llama a Junior Al 407-249-8899 Y Turrino Fotostudio Sus fotógrafos Impresionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Y Turrino.com Les habla Miguel Cotto No se retiren Que están escuchando Revoluciones por Minuto Muy buenas tardes Señoras y señores Aquí de vuelta Con Bombi Esta servidora Magda y Turrino Y el señor Hugo Unpierre El maestro del micrófono En la casa Ok Estaba Cotto ahí Ahí está Cotto ahí hablando Oye Cotto Una cámara que camina Sí, sí Oye ¿Qué piensan ustedes De lo que hizo Mayweather Mudarse para la New Dinero, dinero Para enfrentarse a McGregor ¿Qué piensan? Dinero Dinero ¿Dónde se mudó? Dinero ¿Dónde se mudó? ¿Se mudó? No, no más Bueno, él boxea Pero baila UFC UFC Oh, ok, ok Se muda Donde pelean de verdad Ahí les rompen la cara Todo es dinero Todo es dinero Así es que No, cógeme a McGregor Lo hace canto allí Ok Saludo a la gente de Veneno De la isla 661 New Record Sí Y también saludo a Jenny's Back 726 Saludos a ellos Que se la están gozando Saludo al Gordo El Gordo es el rey En eso, brother La Jenny is Back Una de las máquinas Que sale de las máquinas Del artesano por excelencia Freddy Race Cars Seguro que sí La favorita de mucha gente Eso es así Y hablando de Freddy Race Cars Recuerden que Es donde te construimos Desde un cuarto de chasis Hasta un full chasis Ready para certificar Hacemos roll bar Roll cage Tren delantero Mangas en diamantes Bases para paracaídas Carbon fiber Aluminios En fin De todo lo que necesitas Para tu auto de competencia Freddy Race Cars Lo fabrica Traenos tu idea Y nosotros lo hacemos realidad En Freddy Race Cars Además contamos Con el servicio de Taino Los 7 días 24 horas En Freddy Race Cars En el 2828 de la Michigan Avenue Suite 101 en Kissimmee Teléfono 856-200791 Eso es 856-200791 Ajá Gracias Hugo Oye, fíjense que Esta es el pasado La pasada semana Ok Pasaron cosas extraordinarias Una de las cosas Una de las cosas que Que me impresionó muchísimo Fue que el Marte Se lanzó al espacio Un enorme cohete Que se llama El Falcon Heavy Por primera vez al espacio El cohete Más potente En operación Y abre Las posibilidades De futuras misiones Tripuladas A la Luna Y Marte Ese ha sido Todo el propósito De enviar Este Falcon Heavy Ahora Pasó algo más espectacular Que eso Antes de eso ¿Sabes? ¿Qué pasó? Que capturaron Al presidente Trump Subiéndose al avión Y se le vieron Todas las calvas Pues estaba soplando El viento bien duro No lo quiere No quiere que lo vean Le vio calvita Bendito Anyway Esto es Elon Musk Dio algunos detalles Más sobre el intento Esto fue Extraordinario Musk detalló La misión De este cohete Pero lo más impresionante De este cohete Es que lleva Un Tesla Rojo Ok Y Él se sacó De la manga Enviar este Tesla Porque esta misión Esta misión Es de él Esta misión Es de él Pero fíjate Que él Más allá Fue más allá Y puso Que se viera Desde el auto Desde adentro Oye Una falta de respeto Yo había hecho Una cita con él Para ir a hacer Un test drive ¿Usted es Tesla? Para que se viera Desde adentro Y ahí Luis Felipe Tiene las imágenes Algo extraordinario Desde dentro del Tesla Él tiene un dummy Tiene un robot Ok Adentro ¿Verdad? Un maniquí Sentado con la mano así Ok Y en el circuit board ¿Sabes cómo se llama El maniquí? Sí Ok Se llama Starman Ok Ahí está Se llama Starman Ok Y en el circuit board De este auto Del Tesla Lo vemos ahí Dice Pecho en la tierra Por manos ¿Usted es el maniquí? Dale Estoy asustado Eso es así Fíjate que Este sueño Es un sueño Que tuvo toda su vida Un gran inventor Y él Él es presidente También Luis Felipe ¿Verdad? Creo que él Él es Dime un poquito Él es Presidente de varias compañías SpaceX The Boring Company Ajá Tesla Y Y Es fundador De un Sobre la internet Lo más importante Sobre él Es que Cuando nosotros Tenemos una Idea Él ya La idea de él La tiene en el mercado Eso lo El otro día Me gustaría Un Un Y diseñó Un lanzallamas Y en las primeras Tres horas Vendió Creo que fueron 50 mil De ellos Mira Tengo aquí Rapidito Dinero Dinero Qué mal todo Tengo rapidito aquí Que él está casado Tiene seis hijos Lo Puede tener La ocupación Es un inventor Ok El salario De él De la Tesla Nada más le llegan Setenta y ocho punto dos Mil De dólares Al año Tiene una discusión Con el banco Exacto El banco le dice Oye Usa los chavos eso Qué pasa Es el número Cincuenta y seis Más rico del mundo Sí Ok Más rico del mundo Y empleador Peña Solar Solar City Of Space Ex Tesla Y es director Y técnico de Space Ex President Solar City Y director Del Exact Motor Él es el Cincuenta y ¿Cuál fue? El cincuenta y seis Y yo soy el cincuenta y siete Más pobre Ay mamá Dios mío Te acompaño los sentimientos Te acompaño por ahí Pero Eso fueron un dato curioso Porque me impresionó tanto Deja el money Deja el money Extraordinario Que hayan puesto ¿Verdad? En la luna nos hayan puesto ya Y se queda allí por mil años Se va Bueno Mil ¿Verdad? O sea yo tengo que esperar mil años Para probar ese carro Se queda el carro Allá arriba Si no se Deterió Si no lo explota el sol La semana que viene Traigo el Tesla Hugo La semana que viene Para que te monten allá afuera Ok ok Está bien Bueno mi gente Una de las características Del sureste de la nación Del estado de la florida O del pantano Como cariñosamente Algunos le llaman ¿Verdad? Es que Al comienzo de la temporada Siempre hay espectaculares eventos Uno de ellos va a ser El evento que viene Del veintitrés al veinticinco De febrero En Orlando Speed World Que es Pro Winter Warm Up Para la categoría Pro Modified De NHRA Y que en muchos foros Pues se habla De que es la categoría Genuina ¿Verdad? La que más Ha permanecido Con las reglas Originales de la categoría La NHRA y Pro Mod Esto va a ser del veintitrés al veinticinco de febrero Acompañado de la serie Espectacular serie Lucas Oil Para las categorías Forman Donde vamos a tener la oportunidad De ver desde la De la categoría De los top alcohol Pony Car Top alcohol Hasta los Spornman Donde están participando Don Wallow De Sidra Puerto Rico ¿Verdad? Con su Otra leyenda Y donde hay varios puertorriqueños Que participan en esta serie Así que no lo olviden Del veintitrés al veinticinco de febrero En la pista Hablando Pero también La gente de Bradenton Tiene el Spring Break Shootout Del marzo uno Al cuatro De marzo uno Al cuatro En la pista de Bradenton Donde va a estar La National Muscle Car Racing Association ¿Verdad? Con la participación De los Todos los Ford ¿Verdad? Con un evento De todos los Ford Headsoft Track Racing Car Show Vendor Midway Gigantesco Y mucho más Así que no lo olviden Esto va a ser Del marzo uno Al cuatro En Bradenton Mottosport Park Mi gente Los Fords Y el Spring Break Shootout Mi gente Así que no olviden Esto es bien importante Que lo tengan en mente Que es Son las categorías Estas categorías De tanto favor ¿Verdad? Que van Van a estar aquí En la Florida Los invitamos Para que Estén pendientes De lo que está Aconteciendo En Orlando Speed World Recuerden que Mañana domingo Es el Fonday Sunday Y estoy seguro Que varios de los autos Que van a participar En la Spring National Van a estar presentes En Orlando Así que pasen por allá Seguro que sí Oye Hugo Dígale en sí A la pista Y no a la calle Te quiero preguntar Que en Puerto Rico Ah Ese evento De las Américas Va a estar Extraordinario ¿Qué nos puedes contar? Bueno tenía por ahí Estaba tratando De conseguir Arturo Motograve ¿Verdad? No se nos hizo posible Por la línea telefónica Algo está pasando Con el cuadro Lo estuvimos intentando Y no No logramos la llamada Pero Los planes Son para poder Tener un encuentro Estados Unidos Versus Puerto Rico La próxima semana Lo tenemos ¿Verdad? La próxima semana Arturo va a estar Con nosotros Para darnos detalles De todo lo que está pasando Con este evento Espectacular Evento que se celebra Todos los años En la pista de Salinas Así que estén pendientes Que esto Va a ser bien importante Para lo que es El desarrollo Del deporte De la aceleración Tanto en Puerto Rico Como la participación De los equipos De Estados Unidos Fuera de Estados Unidos Así que No lo olviden Mi gente De verdad que los invito Para que estén pendientes Lo que va a estar pasando El sábado 10 Y el domingo 11 de marzo En Orlando Speedball Con la Spring Import Nationals Es un momento único Especial Fabuloso Donde va a estar participando La categoría Atracción delantera Por 20 mil dólares En premios Exacto Y los invitamos Personalmente Los invitamos A que A todas esas personas Que le den like And share A nuestra página ¿Verdad? Para que no se pierdan Ninguno de nuestros Shows Y también Nos pueden escribir A M y tu rino At msn.com Si usted quiere Anunciarse aquí En este espacio ¿Verdad Hugo? Seguro Pues nos pueden llamar Al 407-694-2654 O nos pueden escribir A M y tu rino At msn.com A los corredores Que están en sintonía Les recordamos Que durante la semana Vamos a estar coordinando Para pasar por los talleres A hacer varias entrevistas Así que estén pendientes Mientes Claro que sí Bombi ¿Tenías algo más por ahí? Tengo no Estoy pensando en lo de McGrath Y Mayweather Ok Bombi Para mí es dinero Para mí es dinero Pero ahora Bombi Vamos a hablar de la motora tuya ¿Cuándo sale? Ah falta 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 un poquito de dinero Y terminamos Ok Pero Pero eso es verdad Que va a ser eléctrica Sí Cuando le pegue fuego Miren la motora eléctrica Ya Luis Felipe La tiene en pantalla Hugo ¿Cómo que eléctrica? ¿Qué es eso? La motora Harley Davidson Ellos están ahora mismo Yo sabía de las bicicletas eléctricas Pero ahora son motoras también Y scooter Y scooter también La tienen ahí Sí La motora eléctrica Harley Davidson Promete ser algo espectacular En los próximos ¿Cuántos? 18 meses 18 meses Ya van a poder encontrarla Yo sé alguien Que tiene que demandarlos a ellos La gente La gente de los Howe Wheels Porque ellos fueron los primeros Que hicieron Los Howe Wheels eléctricos No la tienen ahí Miren ahí Oh Harley Davidson Of electric motors Hay una también Que no se cae Una motora que tú la empujas Y no se cae Si te apellas Sola se queda ahí Los japoneses Tremenda tecnología Si te cae No te apellas Si yo te cojo Te tumbo Sí Esos pruebas de hoy Esos pruebas hoy Miren Bomi tuvo un accidente hoy Y se ajastró Por toda la calle Muchachos Mira esto ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? No diga No diga Un chichón ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tuvo una pelea con la acera La acera me abrazó Oye Esa acera se metió en el medio Pero eso Lo vamos a contar un día de esto Ya cuando se le vaya Tú has visto la película Ernest ¿Cómo es? Ernest Goes to Jail O Bernie Vacation Que él está en el agua El muerto Dando cantazos por todo aquello Era lo que decíamos en el carro Que el problema de Bomi Del balance Es que la cabeza era muy grande El pelo El pelo Es que el pelo Porque Bomi Todo el mundo pensaba Que Bomi no tenía pelo Y tiene pelo Sí Los productos Milta de Perales Con Huerta y Mercado No señor Gloria Gloria es el salón Aquí no se habla de más nadie Huerta y Mercado Me va a pintar el pelo Hugo Bueno mi gente Lo esperamos el próximo sábado Por aquí Todavía quedan dos minutos Revoluciones por Minuto Recuerden que Como les informáramos Vamos a pasar por los talleres Los corredores A hacer varias entrevistas Para poder tenérselas Ustedes listas Para el próximo sábado Aquí en Revoluciones por Minuto Gracias Magda Una vez más Por integrarme a tu proyecto Me siento orgulloso de ello De verdad que sí Gracias Gracias Hugo Oye y los productos Street Legal ¿Vamos a hablar de eso? Sí Street Legal Están calientes Están acabando allá Están colocados por todos lados Estoy viendo ahí A los muchachos Colocando los productos En todos los Advanced Auto Bars Allá en Puerto Rico De costa a costa ¿Verdad? Hay De beso de beso Las tiendas hispanas Hay Street Legal también Street Legal Por todos lados De verdad que tienen un producto Que es el Multipurpose Cleaner Que es una cosa Espectacular Y La Bestia Azul Esa misma Esa misma La Bestia Azul They're going to be my sponsor Eso así Mira Nelson Pacheco Dice Gracias por el show Estaba buenísimo Dios los bendiga Gracias a ustedes Por estar en sintonía Gracias a todos ustedes Gracias por estar en sintonía Mi gente Y recuerde que estamos Para ustedes aquí En Revoluciones por Minuto Todos los sábados Se pueden comunicar con nosotros Al 407-260-0000 Bueno pero ya no queda tiempo Para más Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos nuestros sponsors Muchísimas gracias Hugo Te dejo para que te despidas Rapidito Seguro Los esperamos El próximo Vamos a sacar Revoluciones por Si bebes Se te puede Anda pa'l cara I like it 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 ¡Gracias!